Pueblo Pueblo de Dios Canta y alaba a nuestro Señor Pueblo Pueblo de Dios Levántate y anda Siembra su amor Ya sabes tu misión ahora Vente pronto a predicar Que este mundo necesita Que le diga la verdad Pueblo Pueblo de Dios Canta y alaba a nuestro Señor No dejes de decirle a todo el mundo Que Cristo su promesa ya cumplió Ahora falta que tú te decidas A cumplir con el Señor Y seguirlo con amor Pueblo Pueblo de Dios Canta y alaba a nuestro Señor Hijo 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 de Dios Hijo de Dios A donde tú vayas Él irá con vos 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 Él irá con vos